Música El premio de ANDA fue instituido por la ANDA hace un apunta año atrás, yo no me acuerdo cuánto para reconocer, distinguir y poner como ejemplo, ya sea personas o instituciones, se ha ido alternando y que se hayan destacado en mejorar, en enaltecer todo lo que es el tema de las comunicaciones con especial énfasis en las comunicaciones comerciales. Y ahora le tocó por unanimidad, porque esto se hace una consulta completamente abierta, pero lejos por unanimidad, a Luis Pardo, que ha sido un dirigente gremial muy destacado, muy perseverante, muy luchador y que trascendió la frontera de Chile, ha sido, ustedes saben, ha sido dirigente gremial en Latinoamérica y en todo el mundo, o sea, es un prestigio para Chile. Música Bueno, justamente me siento muy honrado, es un premio otorgado por una institución con la cual tenemos una larga trayectoria en común con ARCHI, y además otorgado por personas con las cuales hemos trabajado en tantos temas siempre vinculados a la libertad de expresión. Mirando la lista de quienes han recibido el premio con anterioridad, tanto instituciones como personas que lo han recibido, la verdad es que el compromiso es aún mayor, hay ahí grandes personalidades del mundo social, del mundo del marketing, del mundo de las empresas, pero que están vinculados al área de las comunicaciones y por lo tanto me siento con ese peso de poder también responder a esa expectativa. Música 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 Música